Noticias de último momento Muerte y miseria en Siria Estados Unidos listo para atacar Yasumi y TT El florecimiento de los ecologistas Facebook Manifestaciones de ingenio EQ2 de la troncal Deja 15 policías heridos durante la protesta Horror y terror con un toque de almíbar Helmut se retira del rock Viene octubre y nadie se ha olvidado de Mago de Oz San Carlos Fest, concierto en el Cantón Marcelino Maridueña Evento musical independiente, autogestionado sin fines de lucro Creado desde el 2003 En esta edición estará como banda estelar invitada Las vírgenes violadoras de la ciudad de Guayaquil Música es cultura y sin público no hay música Así que esta es una invitación a toda la gente de Marcelino Maridueña San Carlos Fest 2013 Desde las 15 horas en adelante Guayaquil Buses salen desde la 1pm Desde la Academia Naval de Guayaquil Muchas bandas Buena música Viva la patria Viva Marcelino Maridueña Viva la patria 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 Gracias por ver el video.